hola hola amigos aquí les voy a hacer una demostración de que cuando eres previsivo guardar cosas a veces es tan importante he podido sacar de un baúl de los recuerdos todos estos instrumentos o herramientas de trabajo porque para mí en su tiempo fueron herramientas de trabajo de protección personal les voy a hacer la demostración aquí d diferentes máscaras esta es una máscara con un filtro ahí adelante es una máscara de papel prácticamente ese es el modelo de ella acá tengo otra máscara que es más sencilla son respiradores esta es una máscara bien bien sencillita pero que te protege y te sirve en cuestiones de contaminaciones estas máscaras todas yo las utilicé los tiempos cuando yo trabajaba removiendo un mineral muy muy peligroso que es cancerígeno que es conocido como asbestos estas máscaras también las guardé estas son de mínima protección estas son solamente para un polvo simple no tienen mayor protección esta máscara pues hice un video donde la tengo puesta se llama half face o media cara tienen estos filtros a los costados tienen un respirador aquí de frente es una máscara bastante cómoda y tú puedes respirar tranquilamente aquí adentro no sé si puedan ahí observar un cobertor que es un círculo un cauchito no lo puedo mostrar pero si lo mueves ahí están las ventanitas que es donde está el filtro no se ve bien pero ahí les muestro esta es una máscara muy buena puedes pasar con ella mucho tiempo no te molesta aprendes a respirar con ella me encanta esta esta es mi talla es una small porque mi cara es muy delgada hay small, medium y large de hecho aquí tenemos una máscara un poquito más grande ahí se le salió el filtro pero ese es el filtro tiene la misma función tiene la misma función de la máscara anterior tiene los dos filtros ah, aquí está el cauchito que les decía este cauchito te protege aparte que tiene el filtro tiene este cauchito que te protege si, todas tienen ese cauchito este de aquí es el el del medio es el por donde respiras y los filtros es por donde entra el aire aquí está donde sacas el aire tú y este es por donde entra el aire así que estas son máscaras de protección personal en los trabajos que yo hice hace mucho tiempo bueno, acá tenemos otra máscara también muy parecida tiene la misma función simplemente es diferente modelo igual por dentro tienen los cauchos de la protección estos cauchos, mira yo los he tenido guardados tantos años y ellas siguen intactas siguen trabajando lo único que hay que hacer es limpiarlas súper bien y en un caso de que se necesiten usarlas pues las usaremos ok les voy a mostrar otra similar prácticamente podría ser que es la misma pero los filtros son diferentes hay filtros que son para químicos y hay filtros que son para aires este de aquí es de color púrpura este filtro sirve también para protección química aquí te está diciendo para todo lo que te está ajá para polvo alrededor tuyo oh sí ahí está ahí te indica el polvo que entra a tus pulmones este filtro lo protege déjame ver esta también este también dice lo mismo exactamente ahí señala el aire alrededor tuyo y los pulmones bueno son prácticamente lo mismo ahora les voy a mostrar mi niña esta se llama la full face o toda la cara ya les haré un video con ella puesta esta es una máscara que yo quise y guardé por muchos años yo trabajaba con ella ocho horas la batería ahí está la batería la cargas te la pones en la cintura te la agarras con este cinturón ahí está su cargador y esta es una máscara supremamente protectora esta te cubre toda la cara todo en general es un poquito pesada pero cuando uno se acostumbra a ella pues no no la ves pesada los filtros de ella pues son diferentes cada cada máscara tiene su modelo de filtro diferente tengo repuestos de de muchos filtros así que eso no me va a faltar también tengo los gagos los famosos gagos o lentes protectores que han pedido también que se usen en esta emergencia y bueno esos gorritos que tengo ahí que son para cubrirte el pelo si quieres usarlo lo puedes usar y si no pues no los usas eso ya va a discreción de de la emergencia como se presente bueno amigos aquí esto les he hecho una demostración ahí está mi niño toby toby hi baby el le gusta estar donde está mami bueno ahí les muestro decirles que es fácil conseguir esto no no es fácil no sé si en los mercados los puedas conseguir pero no lo creo ya les vuelvo y les repito yo los guardé todos estos aparatos o estas herramientas las he guardado por muchos años ya que el trabajo que yo realicé acá en Nueva York Estados Unidos por más de 25 años fue justamente el trabajo de la construcción inicialmente yo trabajé en en los asbestos y esto siempre lo guardé nunca me deshice de ellos y hoy pues me ha tocado como quien dice desempolvarlos y sacarlos porque si hay alguna emergencia donde tienes que usarlos pues serán usados ok esto bendiciones para todos y esperemos que esta situación pues pase lo más rápido posible y que pues nada amigos para todos bendiciones y bendiciones